Hoy vamos a hablar sobre el tema del momento, la serie que ha revolucionado la televisión paraguaya a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de Marilina Atreverse a Soñar. Y hoy, en nuestro espacio, tenemos a dos invitadas muy especiales y pilares de esta serie. Ella, productora, directora y considerada la madre de la ficción nacional, la señora Tana Shembury. Muy buenos días, Tana. ¿Qué tal? Buenos días, muy contenta de estar acá en Última Hora, que siempre nos apoya. Dios mío, 50 años ya. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Y por el otro lado, la actriz del momento. Creo que es la primera vez que una villana es tan querida, ¿verdad? Con nosotros está Sara Álvarez, la Patricia Sánchez, némesis de Marilina. Sarita, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Estoy muy contenta de acompañarles hoy. Bueno, Tana, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a tener en tus manos un proyecto como este y darle vida a la historia de Marilina? No. Yo siempre creo que el proyecto nos eligió. Nos eligió, bueno, Laura Arias nos... Ya Pelusa Rubí nos había dicho, tenés que hacer la historia de Marilina. Y yo la verdad que sabía, la conocía porque era mediática, porque estaba, pero yo nunca le seguí. Y cuando Laura Arias nos planteó, yo dije, Marilina, ¿verdad? Pero después fuimos investigando su vida y nos enamoramos de ella, de su historia, de su historia de lucha. Yo creo que es muy inspirador para muchas mujeres y para mucha gente. Y nada, entonces fue como que se fue dando. Yo soy muy creyente, Juanca también, y creo que Dios como obró. Obró que estén las personas que tengan que estar, niños talentosos como Sara, como Melanie, como Lucero. Pero increíble, increíble. O sea, se fue dando. Es como que toda la energía estuvo como para... Y algunas cosas no se dieron como pensamos también. Eso es lo que estoy evaluando hoy mucho con Juanca. Pero se dio como se tenía que dar. Nosotros tenemos que dirigir solamente los dos primeros capítulos. Justamente el de los niños porque era una cosa más compleja. Y finalmente terminamos dirigiendo todo. Y bueno, fuimos tres directores con Güello, que es también como un hijo nuestro. Se formó un tía con nosotros en la escuela. Y nada, estamos sumamente felices, disfrutando cada segundo, cada publicación, cada meme. Y lo lindo es que la gente se sienta muy identificada, ¿verdad? Con los personajes. Con esto que pasó con Patti Sánchez. Yo la verdad que cuando le dirigía a ella, le dirigía yo, me quedé asombrada. De todos los niños, pero ella tiene algo especial. Y se lo dije. Y bueno, le dije, por favor, te pido que estudie en nuestra escuela. Vení, te amo a Becarto porque sos una capa. Y realmente es oro cuí. Espero que se dedique realmente a esto el día de mañana. ¿Te sacó de tu zona de confort esta serie? Me quitó mi zona de confort. Me quitó porque nunca se hizo una serie biográfica. Y nosotros, claro, tenemos experiencia con los sitcoms que hicimos, las sitcoms, hicimos unitarios, las películas. Pero esto realmente era... ¿Sabes qué? Es como cuatro películas. Te puedes decir, Sarita, grabamos a tres cámaras. Cada cámara tenía su director de fotografía, su foquista. Diego, que es capísimo, que hizo la edición de fotografía, todo el equipo. O sea, fue complicado. Eran 48 jornadas, nos llovió, se fue a 73 jornadas. Entonces, como que nos quitó nuestra zona de confort, pero gratamente. O sea, nos hallamos mucho haciendo. ¿Verdad? ¿Confirmaste que en Paraguay se puede hacer ficción y se tiene que invertir en esto? Nosotros hace rato creemos eso. O sea, ya creo que... Lo que pasa es que pasa algo muy raro acá, que siempre tenés que demostrar otra vez. O sea, vos decís con 7 Cajas, nosotros dijimos, bueno, nosotros ya demostramos. Fue re difícil otra vez los buscadores. Lo que celebro de esto fue, porque dice La Vuelta, en realidad es de La Vuelta nuestra a hacer series en televisión. Y qué lindo que Telefuturo... Y que en Telefuturo ya se fueron pasando a otras series. Viste que estaba al regreso de La Sombra, estuvo El Poder del Nombre antes. Y siempre apoyan las películas, siempre pasan las películas nacionales. Y es como que siempre estuvieron ellos como creyendo. Fueron los que hicieron la primera serie, pues las novelas. Y ahí hubo como un quiebre, no un quiebre, sino que se detuvo. Yo no sé muy bien por qué fue eso. Y ahora como que se vuelve. Y espero que no tengamos más que demostrar. Está demostrado. Acá es lo que falta, es solamente tener más guiones, tener más proyectos. Hay toda una camada de chicos que, Dios mío, que son increíbles. ¿Por qué no? Una tira de niños, de niños, de adolescentes. Que sería espectacular. Tienen su público, la gente quiere ver. Chicos y grandes. O sea, hay talento. El tema es que seamos conscientes de que, de todo lo que genera el negocio también. Porque eso es lo que, tiene que ser rentable. Y yo creo que esto es súper rentable, ¿verdad? Bueno, Sarita, ¿te imaginaste alguna vez que tu personaje iba a causar tanto impacto a nivel nacional e internacional? Bueno, la verdad que no. Ni mi familia, la verdad, mis amigos, todo nos llegó de sorpresa. Porque estábamos viendo la serie y de repente le empezaron a llegar mensajes a mi papá. De que fue muy linda la serie, muy buen mensaje. De los memes de Patricia Sánchez. Y bueno, muy contenta con el resultado. Y que me gusta que a la gente le haya gustado mucho. Mencionaste en otras entrevistas que te gustan los papeles de Mala. Sí, la verdad es que sí. Me llama la atención. Porque creo que es un papel trabajado. Tiene desafíos. Armar un personaje, bueno, a la gente. Sabiendo que la gente le va a odiar a tu personaje. Pero creo que estoy feliz. Porque, como dije ya en otra entrevista. La gente le odia a Patricia. Pero me dicen que le gustó como actuó Sara. Creo que, como dije, es la única villana amada acá en Paraguay. Y bueno, voy a estar familiarizada también con las cámaras del lado de tu familia. Contanos un poquito sobre eso para que la gente sepa. Claro que sí. Mi mamá es Mariela Bresanovich. Justo la otra vez estábamos recordando cuando ella se iba al canal. Yo me iba con ella. Por tema de que no consigamos niñera. Mi mamá no consiguió para cuidarme. Bueno, me iba al canal y justo ayer estaban contando de que yo corría de aquí para allá cuando estaban grabando. Y creo que desde allí comenzó todo, desde cuando era muy nena. Ya sabías que este era tu lugar. Sí. Y bueno, ¿qué opinas de tu personaje? ¿Qué opinas de la Patricia real que tuviste que llevar a la pantalla? Bueno, desde un comienzo, desde que leímos el guión, siempre dije que estaba mal lo que hacía Patricia, lo que le decía a Marilina. Porque Marilina contó que de verdad existía una Patricia Sánchez. Y yo me imagino todo lo que sufrió Marilina con el bullying, por no tener papá, por no tener ropa para ir a cantar, o no tener el buzo, el uniforme de la escuela. Siempre dije que los niños tienen que tomar como forma de aprendizaje porque al final Patricia, si vieron la serie, Patricia en el 15 años se enojó y se fue porque Marilina tuvo un espectacular show en el 15 años y fue aplaudida y alentada por todos. Justamente sobre ese tema, Tana, ¿cómo trabajaron ese tema tan delicado que es el bullying, la pobreza y la falta de personas que integran una familia? Con mucho respeto, o sea, se hizo toda una investigación de casi tres meses que hicieron la cabeza de Iones, Sergio Colmán con Diana Frutos, después se sumó Lautaro, un chico joven. Y bueno, Sergio y Diana investigaron mucho, fue una villa rica, hablaban con la familia Marilina, con ella, incluso se hizo como una pequeña documentalcita de todo ese viaje previo. Y realmente esto puede ser un melodramón, porque él ya pasó muchas cosas, pero nosotros a partir de toda la información que recibimos dijimos qué tono le vamos a dar, qué tono le queríamos dar y no le queríamos dar un tono lastimero ni un tono melodramático, igual tiene como condimentos y yo creo que definimos todo en el equipo cómo queríamos tratar. Entonces siempre está un poco, tiene algo, no comedia, pero un poco como somos los paraguayos. Nosotros hace que nos reímos en nuestras desventuras y yo creo que es como un equilibrio finito que de repente tenés que estar cuidando cuando estás marcando, cuando le marcabas sobre todo a los niños. Y yo te quiero decir nomás, Patricia Sánchez no es el nombre real, ¿verdad? Patricia Sánchez se llamó a una productora nuestra que trabajó con nosotros mucho tiempo y cuando, eso no estaba en el guión, porque cuando encontramos un lugar genial en el ensayo y demasiado, ellos te generan improvisar y tan lindo era lo que ellos hacían, entonces tipo, ese es mi lugar, ¿me entiendes? ¿Y quién dijo? Yo, ¿verdad? ¿Y cómo me iba a llamar? Y Patricia Sánchez, ¿verdad? Y ahí fue Patricia Sánchez. Entonces quedó ahí el nombre, pero no es un nombre, es como decir Juan González, o sea, un nombre que existe mucho, entonces decidimos ponerle ese nombre, pero sí, ella existió, esta niña existió y es la primera gran villana de la serie. De las muchas que vamos a ver. Va a haber otra villana y va a haber un villano principal, que evidentemente cambiamos su nombre porque no podemos usar los nombres reales de los villanos. Justamente con el tema de trabajar con niños, es muy complicado, ¿verdad? ¿Cómo manejaron esa cantidad tan grande de elenco infantil? O sea, que no fue para nada complicado. Es mi primera vez que trabajo así para una ficción con niños y lo que hice es lo que hago con los adultos, le trato exactamente igual, ellos saben, hicimos un taller, juego de roles, mucho taller, mucho juego de roles, y tipo, si veía que no era orgánico, lo que ellos decían, es como vos dirías, es como tal cosa, y eso es, por ejemplo, muy, en Sara es muy intuitivo, ella a la cámara le ama y ella propone, es muy proponente, Melanie también y Lucero también, todos los niños en realidad, pero viste que Sara como que lideraba esa improvisación, ¿verdad? Y nada, yo realmente, yo le traté como le trato a todos los adultos, o sea, a sí mismo, solamente que con ellos evidentemente menos tiempo, menos horas, menos pesadez, y fue un placer, realmente no es mucho lo que yo hice, porque el talento ya estaba ahí, di un poquitito de forma a la cosa ahí, también con Güello, que fue el otro director, y con Juanca, y nada, nosotros todos ya nos enamoramos los niños, pues todo, todo el club, todo el equipo, estábamos totalmente enamorados, y queríamos, decíamos, hasta acá nomás, vamos a hacer más con ellos, ¿verdad? Pero bueno, ya, la historia demandaba, son solamente ocho capítulos, entonces la historia demandaba ese tiempo, digamos. Bueno, la pregunta del millón, Tana. Marilina, ¿atreverse a soñar? ¿Va a ser internacional con alguna plataforma? ¿Qué decís, Sara? ¿Qué deseamos lograr? Sí. Porque por ahí se escuchó, y también hay comentarios de que puede haber una posibilidad de que se venda a una plataforma grande, entonces, ¿hay posibilidades entonces? O sea, estamos en tratativa, está el canal, nosotros también por nuestro lado, yo quiero decir que, bueno, que este es un material del canal, el canal es el dueño del, nosotros somos los realizadores ideólogos, pero evidentemente al estar también nuestro nombre, creo que eso pesa internacionalmente, y se hizo con una tesitura internacional, o sea, se hizo con estándares como para que se pasen en plataforma. Netflix, es como siempre dicen Netflix, pero en realidad está Amazon, está todo lo que es la TAN de HBO, Isaac, por ejemplo, los buscadores, compró esa HBO porque nos ofreció mejor que lo que en las otras plataformas. Si te cajas, está en Amazon porque nos ofreció mejor que, o sea, verá, entonces, con tal que esté en alguna plataforma, yo creo que va a ser genial. Netflix es la que más se ve, yo creo que es la más popular acá en Paraguay, y estamos trabajando en eso. Yo creo que tiene todo como para estar, y por más que por ahí en Latinoamérica no le conozcan mucho al personaje de Marilina, Marilina es como el cuento de la Cenicienta, yo creo que cualquier persona, mujer o hombre, se va a identificar con una historia de una persona que viene desde abajo, que sufre una cantidad de cosas, y que a través del arte se salva, y que puede, por eso se llama, atreverse a soñar, porque una de las cosas que más nos llamó la atención cuando investigamos la vida de Marilina, es que ella no podía ni atreverse, ni siquiera a soñar que podría llegar a ser más que empleada doméstica, o sea, y eso fue para mí muy fuerte, porque yo creo que todos, todos tienen el derecho, y tienen la libertad, y se puede lograr ser absolutamente lo que uno quiere, aunque seas, no seas lustra bota, y puede ser lo que vos quieras mientras vos luches con toda tu fuerza. Además, Marilina también, todos la vimos crecer, la vimos desde el inicio de la academia, la vimos en el baila, y la vemos con su familia también, entonces creo que la gente también se dice, como se dice, autoapodera también de esa historia, entonces es súper linda, por eso también creo que tuvo un éxito arrasador. Sí, el reflejo, o sea, eso es lo que tiene la ficción, esta o, bueno, nosotros con Juanca tenemos como un, ¿qué te puedo decir?, un metejón con el tema de llegar a la gente, porque creo que nuestro tema es, nosotros tenemos que hacer cosas que le llegan a la gente, que la gente se identifica, porque no tenemos mucho cine, ¿verdad?, y respeto absolutamente todos los, todos los tipos de cosas que se hacen, porque cada uno tiene su público, pero nosotros es demasiado importante lo que el público piensa, que el público se vea, que el público se identifique, y creo que esta historia demostró demasiado eso, tú te identificas con la villana, te identificas con la buena, te identificas con todo, ¿verdad?, y sobre todo hablando guaraní, que es tan hermoso, y que también eso en estas niñas es increíble, porque era fácil, niños, niñas que hablen guaraní, que actúan, que canten, completos son, es completísima, ¿te costó mucho aprender el guaraní? La verdad es que sí, digamos que sí, porque cuando entré a la escuela, el primer grado, ahí recién empecé a practicar, y más ahora, con el guión, yo tenía que practicar más, y una de las anécdotas que estuve contando en otra entrevista, es que mi mamá, para ayudarme, en ese lapso de tiempo, que teníamos que aprendernos el guión en guaraní, le decía a los trabajadores, de la empresa familiar que tenemos, que me hablen solo en guaraní, para poder practicar, escuchar, y después repetir, ¡qué buena forma señora! Y bueno, a ver, sabemos que sos fan de Marilina, ¿llegaste a cantar alguna de sus canciones? ¿Alguna de sus canciones? Claro que sí, desde muy chiquitita, me gustaba desde los cuatro años, me gustaba a Marilina, porque en ese año fue que ganó la academia, y se hizo súper viral, y bueno, me encantaban sus canciones, cómo era ella, y siempre dije que la seguía, y bueno, me encantaba cómo era ella. ¿Te animás a cantarnos un pedacito de alguna canción de Marilina? Claro que sí. ¿La querían escuchar? A ver. Desde chiquitita quise salir adelante, y jamás pensé que esto podría realizarse, en una casita de madera y con mi madre, le pedí a Dios con mi familia ir adelante. ¡Muy bien! Una joya es. Una joya es. Y bueno, ¿qué se viene de ahora más para vos, Sara? Me gustaría seguir en la carrera de actuación, seguir esa profesión, actriz profesional, y también me gusta mucho el diseño de modas, sí, me gusta combinar colores, hacer dibujos de ropas, y bueno, me llama la atención, me gustaría hacer esa carrera. ¿Cuál es tu villana favorita de la ficción? Ay, sin dudar, Antonella de patito feo. Cuando estaba armando el papel de Patricia, dije que quería que tenga un toque de Antonella, que quería que sea un poquito Antonella, un poquito de Patricia ella misma, y bueno, creo que fue un éxito, Patricia Sánchez. Salió una Antonella paraguaya. Y bueno, Tana, decinos, ¿qué se viene de ahora más para vos también, en este tema de la ficción? Bueno, estamos con, bueno, disfrutando plenamente esto, editando, porque estamos tipo pan caliente, estamos nosotros, yo acá me voy a, Fanka está editando el 8, en paralelo se está haciendo la postproducción sonora del 4, la música original del 5, el color del 6, y así, todo en paralelo, es un trabajazo postproducción increíble. Después, tenemos el guión preguión, el guión emborrador de la tercera película, yo creo que con todos estos ingredientes también, seguramente siempre, el hacer algo te genera ver hacia dónde te vas, pero es increíble, el tercer guión yo leí y es maravilloso, Juanca tiene otra idea de un hecho real que pasó acá, que me contó también, que no puedo decir, que pasó en los años 20 más o menos, que me impresionó, pero sobre todo Marilina lo que nos deja es, realmente tenemos que estar abiertos a que alguien nos, nos diga otros temas, o sea, no cerrarnos nosotros solamente con nuestros temas, y nada, estamos con el tercer, estamos con la escuela, con tía, que ahora en agosto abre Cine Tía, que justamente, nosotros Cine Tía vamos a empezar el año, el año que viene recién, en el 24, y cuando empezamos a hacer Marilina, el año pasado le dije a Juanca, Juanca, hay que formar ya directores y guionistas, porque ahí hay falencia, hay muy pocos, ¿verdad? Y nosotros con el tiempo tenemos que ir, son ellos los que van a ganar el Oscar, son ellos los que van a traer los premios, estoy absolutamente segura, que quede grabado esto así, y entonces empezamos la escuela en agosto, están abiertas las inscripciones para Cine Tía, que tiene énfasis solamente en la formación de guionistas y directores, nada más, nosotros queremos dar mucho énfasis en eso, y creo que se linkea mucho con el tema de formación de actores, que estamos hace 14 años, formando desde chiquititos, ahora ya de los 5 años, hay gente como Ato, la gente de Tía está en todos lados, detrás de cámara o delante de cámara, de alguna u otra manera, porque se les enseña mucho también la autogestión, autogestionarse, no esperar que nadie les llame, salen como bastante completos, pero faltaba el tema de dirección y guion, entonces desde agosto empezamos, en Tía Eso estamos muy ilusionados, una escuela que quiere llegar a una tecnicatura, y ojalá que el año que viene ya gente que esté formándose ahí, con los actores de ahí puedan hacer, cosas, hacer nuestros sueños más grandes, y nosotros sentarnos a mirar con Juanca y aplaudir, a nuestros hijos y nietos, si tenemos actrices como ella, fija más de un Oscar ganamos en algún momento, segurísima estoy, esta nena es oro cuí, pero aparte de mala, de buena, de neutra, o sea tiene una cosa de tono que es muy difícil de lograr, siempre yo digo que los personajes de villanos son los más complejos, igualmente Melanie, también hay que hablar de Melanie Lucero, Lucero la que hace de Mariela, es una nena, es encantadora, esa nena es brutal también, o sea yo me quedaba con ellas cuando estaban las dos juntitas, y les miraba, yo me enamoré de todo el crew y también las copilotas de ella, las malditas son fantásticas, cantan también, hablan guaraní, o sea fue lindo como ellos fueron, o sea que lo pasa con los niños que no hay egos, los niños no hay egos, ellos compartían, entonces la otra se podía decir tal cosa, por ahí ella tenía más letras, ¿por qué vos no decís esto y vos decís esto? eso me llamó mucha atención de ella, ¿entendés? ella tenía mucho texto, ella decía, no vos decís esto y ella dice esto, y eso es muy lindo, eso habla mucho del actor que es generoso, es el actor que crece, la actriz que crece siendo generosa con su compañero, porque uno hace un monólogo, uno actúa con el otro, entonces eso tenía mucho Sarita también. Bueno, hablando justamente de ese tema de la amistad, este fin de semana recordamos el día de la amistad también, fecha creada por el doctor Artemio Bracho, en Pinasco, en Pinasco exactamente, 64 años de que se creó esta cruzada mundial de la amistad, Tana, Juanca y vos son amigos hace años, ¿cómo se logra tener una amistad tan duradera y verdadera por sobre todas las cosas? Y porque Juanca es paciente y bueno, si me aguanta. No, sí, en realidad fue mi, pasamos por muchas etapas, justamente escribí yo 33 años que estábamos trabajando juntos desde la disputa, yo era súper jovencita, tenía la edad de ella más o menos, cuando hicimos la disputa mentira, más grande, pero, y ahí yo, fue mi gran maestro, me enamoré también de Juanca, seis meses por ahí yo me enamoré de Juanca, pero después ya no, ya fue mi amigo del alma, y nada, compartimos, yo creo que nosotros somos dos grandes inseguros, él para mí es el referente más importante que tiene el cine, Juanca es un genio, realmente es un genio, una persona que me enseñó muchísimo, y yo creo que si yo no hago cine audiovisual con él, no sé si voy a hacer, yo creo que voy a hacer teatro, voy a formar actores, porque yo le miro y si él le dice que está bien, tiene una cámara en el ojo Juanca, Juanca es un director de alma, si yo trabajo con los actores me gusta, si quiero ser recordada, creo que es como formadora de actores, y nada, y creo que eso nos unió, él es una persona sumamente buena, que le hace buena al entorno, o sea, es sumamente generoso, una persona que no tiene los problemas en ayudar, que necesita, yo por ejemplo cuando empezamos, era muy difícil, no es como ahora que voy a hacer las cosas, y claro, yo todo lo que aprendía, yo no le iba a contar a nadie, y Juanca, ¿cómo hiciste? y le dibujaba a él así, yo decía, ¿para qué le contás? porque él va a hacer después, ¿verdad? ¿y qué tiene? me dice Juanca, ¿qué haga? ¿cuánto más haga mejor? y a mí eso trun me hizo, ¿verdad? primero dije, qué maldita, qué villanita que soy, ¿verdad? fui una villana, pero después te cambia eso el chip, y realmente, y yo creo que el ambiente que nosotros tenemos de grabar también, es mucho lo que somos en esencia, ¿verdad? y mucho lo que fue en esencia Juanca, y me transmitió a mí, transmitimos a todo, ¿verdad? que es, lo más importante en un lugar donde trabajamos, es la buena onda, a veces ni siquiera es tan importante, que sea muy profesional el que está, puede ser no ser tan profesional, pero si es mala gente, es súper profesional, no funca luego, con Emanelia Sheffrey, y ni en tía, o sea, preferimos que sea una buena persona, a que sea un buen profesional, con eso ya te digo todo, porque creo que lo profesional se va aprendiendo, si vos tenés pasión, ¿verdad? entonces, creo que la mitad, lo más la persona no se va, nunca aparece, no, no, o a veces, hay gente que cambia, pero, a veces, una sola cosita daña todo el grupo, entonces nosotros, miramos mucho la parte humana, muchísimo la parte humana, es lo más importante, en el cine, vos el cine, vos no, es que Juanca y yo, o sea, nosotros nosotros tenemos, ella te puede decir, eran 70 personas en algún momento, cuando había extra, eran muchísima gente, y vos necesitás que haya un ambiente de trabajo, bueno para hacer, para crear, para, yo tengo un trabajo en equipo, eran tres guionistas, más toda una mesa, donde estábamos, Almu, Joa, que eran asistentes de dirección, y continuistas, que también opinaban en el guión, el guión se enriqueció, porque éramos, qué sé yo, diez personas, en una mesa, cuestionando el guión, bueno entonces, y para mí la amistad es esa, y con el tiempo te vas, volviendo más, estricta con los amigos, yo tengo muchos conocidos amigos, que me quieren, yo sé que somos muy queridos, pero amigos, amigos, son los de infancia, mis amigas de infancia, que, mis hermanas, que les amo, bueno Juanca, mi marido es mi amigo también, es una persona que, que yo creo que, que también es mi amigo ahora, y vos Sarita, cómo te llevas con, con tus amigos, qué, qué dijeron después de verte en, en acción, bueno todavía no les pude ver presencialmente, pero me, estuvieron mandando mensajes, de que les gustó mucho, de que me vieron en la tele, y bueno, me, me puso muy feliz, te vamos a ver en el segundo capítulo, tienen que ver la serie, no podemos dar algún adelanto, en el segundo capítulo, más o menos, qué vamos a ver, si llevamos a entrar con la Marilina adulta, en alguna parte, alguna cosita que podamos contarle, a nuestros seguidores, tienen que ver el segundo capítulo, jajajaja, 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 ¿por qué decidieron hacer solamente, ocho capítulos, Tana? Porque cuesta, socorro, venme Sancho Rinche, ayer tuvimos reunión, no sé si está bien, en el canal, para ver el tema de, bueno, en realidad son diez, pero dos son cosas de los, de lo que va a pasar, en lo que fue el detrás de cámara, hay unas ideas muy buenas que tiene Laura, pero cuesta hacer, ¿no? Ocho son, por eso te digo, son como cuatro películas, esto se trató con un, con un rigor, cuesta muchísimo, y en las plataformas, si vos te das cuenta ahora, así nomás, seis, ocho, ahora que antes eran trece, la época eran catorce, dieciséis, y ellos se dieron cuenta, va cambiando de que, porque la gente finalmente, cuando vea a Marilina, si se va a una plataforma, van a ver, yo creo que en dos días, todo seguido, ahora porque, porque quieren ya terminar, o sea, ahora hay una inmediatez con el tema de la, de las plataformas, que es increíble, pero por eso, porque cuesta, cuesta sudor, lágrima, plata, cuesta hacer, pero cuanto más hagamos, yo creo que, que, pero hay sorpresas con Marilina, que se habló ayer con el canal, que yo creo que va a gustar mucho, así que, se vienen yo creo cosas, cosas lindas, y cosas que salen, de los talentos, que hay que aprovechar, y que hay que avanzar. Bueno Tana, decime, vamos a, a tener en algún momento, justamente por el tema del primer capítulo, más que nada, hay mucha gente que quiere volverla a ver ahora, por ejemplo, o hay gente que no pudo verla, por A o B motivo, ¿hay algún lugar donde puedan entrar, ah, vamos a ver ahora esto, o lo va a subir el canal momentáneamente a YouTube, o algo así? Bueno, ya en la reunión Tana aprovecho para decirle a la gente del canal, que tienen que pasar otra vez, porque yo creo que este es el momento que la gente está con ganas, y quiere ver, ¿verdad? Hay como dos, hay posiciones con el canal, algunos dicen que vuelve a pasar, no, otros que sí, y yo creo que este es el momento que hay que volver a pasar, porque, yo creo que si la gente ve el primer, bueno, igual la gente yo creo que no vio el primero, va a ver el segundo, porque hay como un resumen de las escenas principales, y cada final, el final del segundo es impresionante el final del segundo, pero yo creo que se tiene que pasar, porque cuanto más gente vea, más gente se va a aprender al segundo, y después el segundo al tercero, y así, cada final del capítulo te quedas con ganas de ver el siguiente. ¿Por qué una vez a la semana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así. No, no, porque se trabajó en formato serie, ¿verdad? O sea, siempre se pensó en lo que generalmente se ve en las plataformas, si recordamos Luis Miguel o alguna biografía, te acuerdas que se estrenaba acá, y vos esperabas una semana para ver, entonces se trabajó un poco eso, tomamos como ejemplo lo que funcionaba en las plataformas, porque se pensó mucho para plataformas también, entonces por eso en realidad es una vez por semana. Juega muchísimo con la ansiedad de la gente. Por eso, pero es veraldos. Bueno, queremos escuchar parte de tu diálogo, ¿se puede? ¿Sí? Sí. A ver, vamos ahora con Patricia Sánchez. Bueno, pero primero decime, ¿cuál fue tu parte que más mala fue Patricia para vos? Lo del vestido fue tristísimo. Lo del vestido, ¿quieres escuchar esa parte? Sí, ¿sí? Que con el da mi corazón hizo truz. Ajá, ajá, ¿Puedes decirlo acá, Patricia? Ajá, ¿cuál fue la palabra que me quedó? Bae pico en derecha poco, pae, Patricia. Ja, 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 Marilina. Hay cuasente, ningó puta por apan, dereje, ya que en de Karui, aní tu y chaja de flotan, bae, y claro, no dije güí, ese llantema. Total, ya he movido, maningo, huerfanita. Muy bien. ja, 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 ja. Encima es Marilina, ese es de ella. A ver, a ver. Marilina. todos los llamamos así Marilina todito en rodajera todito y el que va a hacer Viché que le van a amar también a la que hace Viché le van a amar es espectacular ese actor todo lo la que hace Mariela bueno Marilina todos Rincón 2 es muy potente el equipo Rincón 2 y él le dice Marilina y todo fue grabado en Villarrica no nada solamente los las tomas de ciudad y eso nosotros nos fuimos a ver la casa la casa era chiquitita y pensamos entonces se montó en RC4 la casa mucho más grande se construyó justamente ahora va a salir un video explicando la directora de arte hablando de eso la casa se hizo más grande para que entren todas las cámaras pero se hizo réplica el pozo todo o sea ahí tienes se hizo realmente parece como si fuera que nos fuimos toda a Villarrica llevamos todo el equipo allá no se hizo acá todo increíble el trabajo de arte de locación de Pablo Melike y Gary que fueron como los diseñadores de proponer hacer acá después quedó Fabricio como encargado de locación no hay tantos profesionales Jessica Toro que hizo toda la parte de dirección de arte con su equipo que eran como 10 también la academia replicó que acá se llama el instituto porque la academia es un nombre internacional que no le podíamos dar que eso se hizo también en la esquina del canal se replicó el instituto y después por eso es multiescenario por eso está también muy costoso porque teníamos que irnos hasta una despensa que parecía Villarrica teníamos que irnos hasta un local o sea todos los lugares fueron muy bien pensados y elegidos y las calles todo como que parezca Villarrica todo se hizo acá Marilín acompañó cada proceso de las grabaciones sí ella revisó todos los guiones una vez que estuvieron aprobó algunas cosas nos dijo también ella estaba al tanto de que mucho es ficcionado mucho nosotros exageramos porque tiene un fin dramatúrgico que tiene que terminar de una manera hay cosas que hace la villana ya más grande que seguramente no hizo pero nosotros pusimos o el villano es más villano bueno yo creo que el villano no sé si es más villano creo que la vida real fue más villano pero no sé pero es como que nosotros sí entonces ella revisaba y ella sabía que teníamos que hacer eso estaba totalmente de acuerdo y sí fue visitar una vez el rodaje y ahora está con mucha ansiedad porque bueno nosotros hicimos un preestreno en los cines y ahí fue la primera vez que todos vieron los dos primeros capítulos y nada ya está como muy está en un estado de ansiedad es muy fuerte lo que está viviendo o sea está viendo su vida y se desnudo se desnudó para porque hay cosas que vos mostrás evidentemente que viviste hay cosas que ya son de tu vida o es duro de recordar o como el caso de su papá pero bueno creo que se trató con mucho se trata y se trató con mucho respeto bueno Tana Sara muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio de diálogos de vuelta les recuerdo que este espacio fue creado para recordar los 50 años de última hora que se recuerda el próximo 8 de octubre son 50 años de mucho trabajo también de última hora apoyando siempre a la ficción nacional Tana vos sabes que esta es tu casa Sarita esta también es tu casa muchísimas gracias y te dejo el micrófono para que invites a todos a no perderse el segundo capítulo y yo le doy el micrófono a Patti Sánchez para que le diga a la gente que nos espera el segundo capítulo porque no sabe lo que sería gracias bueno a no perderse el segundo capítulo porque es emocionante vamos a saber mucho más sobre la historia de Marilina y así que a no perderse el próximo lunes a las 21 horas gracias gracias Gracias.